Antes del corte comercial señalábamos que a las 2.30 de la tarde finalmente el 100% de las casillas fue reportado bajo su operación. Uno de los detalles estaba en la colonia Enfraccionamiento Real del Sol, donde por la mañana se registraba que sólo un funcionario estaba en el lugar y era imposible habilitar esta casilla. Pero esto finalmente se logró. Quien nos va a contar cómo fue posible esto es nuestro compañero Carlos Rodríguez, a quien saludamos esta tarde. Carlos, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Edgar? Te saludo con gusto a ti y a toda la audiencia de Telezócalo Vespertino. En esta jornada electoral hay ciudadanos que hicieron la diferencia y es que, como ya comentabas, por ejemplo, en esta casilla aquí ubicada en el Traccionamiento Real del Sol no se podía abrir debido a que solamente había llegado un funcionario de la casilla. Vaya, ni el presidente ni el secretario habían llegado hasta las 11 de la mañana. Cuando pudieron abrir, una señora de nombre María Salazar se ofreció como voluntaria y es que ya habían pasado cerca de tres horas, poco más, y no se podía abrir la casilla. Vamos a platicar con aquí esta voluntaria que ahora sí que salvó la casilla, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Oiga, que me platique, ¿qué es lo que la motivó a usted a decir? Yo le entro, yo hago lo que otros dejaron de hacer, que se habían comprometido a hacer. Bueno, pues un deber cívico, ¿verdad?, para poder también participar y que esta casilla ya se abriera porque, de hecho, en la mañana ya había bastantes personas en la fila y no se podía abrir porque no habían llegado las personas que habían sido seleccionadas. ¿Qué actividad dejó de hacer usted, señora, para cumplir con este deber cívico? Pues, por lo general es domingo y es día de descanso, pero pues ahorita con la pandemia pues nada más estar en mi casa descantando. Oiga, usted nos comentaba hace unos momentos que tiene 73 años. ¿Cuántos tiene? 71, pero no pasa nada. Bueno, pero es parte del grupo vulnerable que catalogan. ¿Usted se siente segura al estar aquí como funcionaria de casillas? Pues estamos tomando las medidas sanitarias, sanificamos aquí el área donde se va a votar y cada persona guarda su debida a distancia, se les aplique el gel y pues esperemos que todo salga bien. Realmente no está muy concurrido, pero esperemos que todo esté bien. Muchas gracias, señora. Hay el testimonio de la señora María Salazar, que dejó de hacer sus actividades de domingo para venir y cumplir con este deber cívico, ya que no llegó ni un escrutador, ni el presidente de casilla, ni el secretario de casilla, y no se podía aperturar esta casilla especial aquí en el fraccionamiento real del Sol, Edgar. Carlos, ¿algún otro detalle o incidencia que hayas detectado en lo que va de la jornada? Sí, perdón, no te escuché. ¿Me repites, por favor? Sí, Carlos. ¿Alguna otra incidencia que hayas detectado a lo largo de lo que llevamos de la jornada electoral? Fíjate que otra incidencia que detectamos fue en la zona centro, en la casilla que se ubica en la calle Jicotenca, donde es la Academia Gavino García, esta casilla se cambió de sede. Comúnmente, tradicionalmente, era en la Sociedad Manuela Acuña, la cambiaron, no se avisó con tiempo y por ahí la gente estaba un poco confundida, pero en general los recorridos que hemos estado realizando, pues la jornada se ha estado llevando a cabo en paz. En algunas casillas, poca afluencia como en esta, que apenas han votado cerca de 80, 90 personas, que da un total de 750 del padrón. Entonces, en algunos sectores sí parece que esta contingencia sanitaria ha inhibido un poco el voto, Edgar. Así es, veremos cómo termina esta jornada todavía falta. Ahora un poco menos de tres horas. Muchísimas gracias, Carlos. Seguiremos al pendiente. Que tengas excelente tarde. Gracias, seguimos al pendiente. Buenas tardes.